La Fuente de la Vida El río entre los valles, el claro manantial Olas de los mares, la lluvia caerá Hay una fuente que sacia de verdad Es una fuente que vida nos da Quien beba de esta agua no tendrá sed jamás Agua de vida eterna Dios nos da Agua que tu alma sedienta refresca Agua abundante que no se agotará Agua de vida eterna Dios nos da Agua que tu alma sedienta refresca Agua abundante que no se agotará Hay una fuente que es el amor de Dios Es una fuente eterna de amor El río de los valles, la rosa de Sarón Son de justicia, cordero de Dios Entregó su vida, lo hizo por amor Entregale también tu corazón Ven a beber de la fuente de vida eterna Ven a beber de la fuente que no se secará Agua de vida eterna Dios nos da Agua abundante que no se agotará Agua abundante que no se agotará Agua de vida eterna Dios nos da Agua abundante que no se agotará Agua abundante que no se agotará Agua de vida eterna Dios nos da Agua abundante que no se agotará 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 Agua de vida eterna Dios nos da Agua que tu alma sedienta refrescará